Si tú ya tomaste tu primera o segunda clase de sandboard y lograste cumplir los primeros 5 niveles, tenemos un reto más, un nivel 2 en el cual vas a poder vivir 6 niveles más con duras más altas, duras más largas, duras más intrépidas. Esto es sólo para valientes. Aquí te presentamos los 6 nuevos retos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Listos para lograr los nuevos 6 niveles? ¡Esperamos!